¿Qué tal amigos? Bueno, solamente faltaba por reaccionar el entorno de Olga Moreno, no así Olga, por supuesto, Olga se mantiene, como sabéis, siempre en un segundo plano, no quiere saber nada de todo esto, creo que hace bien, creo que sigue demostrando la gran persona, la gran mujer que es y que ha sido mientras que estuvo con Antonio David, y creo que lo mejor que hace es eso, no involucrarse ni en lanzar pullitas como a lo mejor había gente que se pensaba en la vida, no, está pasando de todo, sigue su vida con normalidad, es algo que a ella no le afecta, el hecho de que Antonio David esté o deje de estar con Marta Riesco, pero sí que es cierto que según cuentan en Egon la razón, según el entorno de Olga Moreno ha reaccionado, vamos a ver exactamente de qué se trata, eso sí, no sin antes dejar o pediros por favor que os suscribáis, que ese botoncito en rojo que pone suscribir es muy feo, es mejor que le deis, lo convertís en suscrito, se vuelve grisecito, se nota menos, y la campanita para que os lleguen todas las notificaciones o al menos mejor de lo que suelen llegar, ¿no? Y por supuesto es online, así que nada, comenzamos. Bueno, nuevo póster, no sé si lo he dicho en algún vídeo anterior, Reina del Flow, sigue todo bien con Caris, ¿vale? Todo bien con Caris, pero yo quería darle otro toque, también tengo el tercer canal como ya sabéis y bueno, era para aglutinar un poco lo que a mí me gusta con lo que también le gusta a la gente del canal terciario, ¿vale? Info Influencer. Bueno, vamos allá y es que el titular ya es potente de por sí y no tiene nada que ver con Olga, pero dentro sí que habla de Olga y ya el titular de por sí es bastante curioso, ¿no? Antonio David pide paz a su hija y a su exnovia, refiriéndose a la reportera. La periodista anunció su ruptura con el Ecuadoría Civil y apuntó a Rocío Flores como culpable, cosa que yo creo que haya estado bastante mal porque una cosa es que si el comunicado hubiera sido tan simple como... O sea, hasta ahí, anunció mi ruptura con Antonio David y Flores, punto. Ahí se hubiera acabado todo. Es decir, es verdad que hubiéramos nosotros, los youtubers, los medios digitales, como habéis visto, evidentemente pues lo hubiéramos comentado que habrá podido pasar tal cual, esperando la reacción de Rocío Flores, esperando la reacción de Antonio David, esperando la reacción de Rocío Carrasco, si hubiera alguna. Pero sí que es cierto que, bueno, hay poco que hablar, ¿no? Es decir, no hay ningún problema. Ahora, si tú ya estás poniendo como que ha habido una tercera persona que ha sido la que ha polemizado en vuestra relación como es Rocío Flores, cosa que nos cuesta creer a los que conocemos desde fuera, a Rocío Flores y a Marta Riesco, evidentemente estamos con que la metepata seguramente haya sido Marta Riesco y que Rocío Flores seguramente lo único que habrá hecho es aconsejar al padre. Mira, papá, te veo mal, tal cual, esta chica no te hace bien y claro, pues al final, entre una cosa y otra, a lo mejor algún debate o alguna discusión entre los tres y ahí pues él con su hija, ya sabéis que los hijos van primero y las parejas después, ¿no? Así que nada, dicho esto, empezamos. No quiere más guerras, no le interesa convertirse de nuevo en protagonista de la actualidad. Antonio David Flores le ha pedido a su exnovia y a su hija que dejen de lanzar cepullas en las redes sociales, que es inútil su pelea mediática. Bueno, por parte de Rocío Flores no ha hecho ni falta, no sé si le ha llegado a decir algo o no, sinceramente lo que sí sé es que por ahora no ha hecho ninguna mención, ninguna pullita, o sea, todos son desde que se supo. No ha hablado, a los reporteros les ha dicho que no iba a hablar nada, que no tenían nada que comentar. Buenos días, buenos días, buenos días. Y en sus redes sociales ha sido promociones, promociones, promociones. Bueno, el altercado que ha comentado, que no lo ha sentado bien, evidentemente. Un altercado con un reportero que se ha sobrepasado un poco los límites con las preguntas, acusándola a él también como que era la culpable por no hablar, ¿no? En fin, lamentable. Y bueno, continuamos. Pero Marta y la ex y Rocío Flores están demostrando que su presunta amistad, buena amistad, era algo ficticio. Bueno, Rocío Flores nunca ha intentado demostrar que se lleva bien con ella, de hecho, todo lo contrario. Creo que ella sí ha sido sincera y cuando le ha preguntado en directo de alguno de sus programas, como reportera Marta Riesco, haciéndose la protagonista cuando en el fotocall estaba Rocío Flores, pero tú me quieres, para que veáis estos detalles de Marta Riesco que después son los que nos gustan, ¿no? Es decir, tú estabas en un fotocall para preguntarle a Rocío Flores y al final quieres ser tú la protagonista, pero tú me quieres. Bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Estás ilusionada con estar aquí? ¿Cuáles son tus proyectos? Lo típico, ¿no? Bueno, en fin, Rocío Flores nunca ha compartido un post con ella. Al revés sí, es decir, Marta Riesco ha cogido, se ha grabado ella, luego graba Rocío y la etiqueta. Y luego no le devuelve el etiquetado, no le devuelve el post de Instagram, ¿no? Con lo cual yo siempre he visto por parte de Rocío Flores distancia, ¿vale? Respeta a su padre, respeta a la pareja de su padre, pero distancia. Siempre eso ha sido. Siempre. Bueno, ahora nos enteramos de que toda la familia de Antonio estaba en contra de su relación con la que fuera reportera de Ana Rosa, hoy reconvertida en influencer, nadie traigaba a Marta, por eso no tenía relación con los Flores. Pero sí que es verdad que nunca se le ha visto con la familia de él, es verdad, y por contra, por contra, si hemos visto a Antonio David con su cuñado, eso sí lo hemos podido ver, ¿no? Marta lo apostó todo por ese noviazgo, se entregó en cuerpo y alma a su pareja por encima de dimes y diretes de desprecio y desencuentro. No le sirvió de nada cuando a la Guardia Civil no le quedó más remedio que elegir con su novia, entre su novia y su hija, apostó por la segunda, desde el entorno, aquí empieza, aquí empieza, ¿vale? Desde el entorno de Olga Moreno, pareja de Flores, durante 20 años, a la que este abandonó para irse con riesgo, nos llega la creencia de él, les llega la razón, la creencia de él, yo sabía lo que iba a ocurrir, de la pareja actual del representante Agustín Etienne, por lo que se ve, no le pilla de sorpresa esta ruptura. Bueno, yo sí que es verdad que estaba callando boca el tiempo que llevaban juntos, pero, bueno, ya turbulencia siempre hemos visto, ¿no? Es decir, no todo es tan bonito como parecía, Marta con muchísimos problemas, pero no con muchísimos problemas porque los tenga y punto, sino porque los generaba ella mayoritariamente, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque mayoritariamente generaba yo los problemas, entonces es lo que la gente no entiende, que es que muchos de los problemas que tiene se los podía haber ahorrado ella misma. Bueno, Antonio guarda silencio en sus redes, cuelga imágenes intentando demostrar que pasa de todo y de todo, sin incluida Marta. La periodista sigue muy enamorada y ha aguantado lo indecible hasta que no pudo más. Los ataques de ansiedad primaron sobre los sentimientos. Si es verdad que fue Rocío la que echó a la calle a riesgo, es fácil de entender que lo hizo con el consentimiento de su padre, fue la mano que mece la cuna en una relación que no debía tener futuro. Yo pienso igual. Aún así, aunque surgieron rumores de crisis, ni Antonio ni Marta salieron al paso de los mismos y mantuvieron perfil bajo sin conceder declaraciones exclusivas que aclararan la situación. Realmente su ruptura ha sido inesperada. Pilló casi todo el mundo por sorpresa. Nada hacía presagiar un final como este. Para la reportera es un nuevo disgusto. En apenas dos meses se quedó sin trabajo televisivo y sin pareja. Vive de su labor como influencer. Que se sepa, no tiene otros ingresos. Y ya os digo yo que con 180.000 seguidores las promociones son económicamente muy, muy, muy poquitas. Bueno, te dejan estar en un hotel una noche, te dejan darte un masaje, te dejan comer gratis, pero no te ponen por encima 50, 100 euros, 200 euros, que tampoco es que llega a ningún sitio. Tendría que estar haciéndolo todos los días, 3 o 4 intervenciones diarias, ¿no? Y no es el caso. De hecho, ya se destapó que la estrategia de Marta Riesco está siendo para que parezca que siga teniendo promociones, promocionar cosas gratuitamente o ir a sitios a comer y promocionarlos gratuitamente para dar la impresión a los patrocinadores de que todo sigue igual que antes y de que siguen confiando en ella. Y la verdad es muy distinta. Yo, sinceramente, visto desde fuera, a Marta Riesco yo no le confiaría que promocionase mi canal de YouTube, por ejemplo. Igual que aquí con Hernández, tampoco. Pues es así, ¿no? Son personas para mí que creo que han cometido una serie de actitudes que no me han gustado. Evidentemente, muy distinta a la de Kiko Hernández, que era un ejemplo de las de Marta Riesco. Pero es verdad que es una chica polémica y que al final, pues, no sé, como personaje para la hora de promocionar un producto, a mí, por ejemplo, no me llamaría la atención. Yo no tiraría de ella, ¿vale? Y lo dicho, bueno, pues parece ser que el entorno de Olga no le pilla por sorpresa, como que daban a entender que tarde o temprano iba a suceder, más pronto que tarde. Y bueno, pues al final es lo que ha sucedido. No sé vosotros cómo lo veis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.